Música Muy buenos días Barranca Bermeja, me encanta saludarlos una vez más, estar aquí con todos ustedes, por supuesto, gracias a la misericordia de Dios, estamos aquí bien conectaditos con este su programa A Pedir de Boca, ya saben ustedes que hay que estar bien conectados con nosotros, y de entrada les voy a invitar para que marquen a través de nuestra línea de participación 620-2412, porque la receta del día de hoy está a mucho caché, es algo que podemos estar preparando todos en casa, pero yo quiero también de antemano saludar a mis queridísimos compañeros que se encuentran hoy en el set de A Pedir de Boca, así que le damos la bienvenida por supuesto una vez más a mi compañero Wilson Prada, que está hoy aquí con nosotros, por aquí atrás, Wilson ¿cómo estás? Bien Rochi aquí, feliz de estar nuevamente en su programa A Pedir de Boca, feliz nuevamente. Bueno y más feliz porque tenemos a alguien que a mí me va a tocar hacer como hace, porque tenemos a la queridísima María Cristina Álvarez, mi vida, fico para que también, toma amaneces. Bendecida por Dios y Victoria, aquí puedes enseñar una recetica fácil. Bueno, esta es una de las televidentes, de nuestras televidentes fieles, que siempre está aquí conectadita con nosotros en A Pedir de Boca, pero también con Enlace Televisión, ella no se pierde ni un programa de nosotros y bueno, quiso dar, como quien digámoslo así, atreverse a venir a esta receta, a nuestra cocina del programa para podernos enseñar hoy una rica y deliciosa receta, pero Wilson, mándala ahí. Bueno, como le digo, la señora viene hoy a enseñarnos a cocinar una rica y deliciosa receta con una ensalada de atún. Hoy vamos a hacer dos presentaciones en la cual ella nos va a demostrar todo su talento, lo que ha venido aprendiendo con nosotros en este programa y vamos a empezar a modificar cositas, de pronto detallitos que ella tenga y vamos a ver cómo nos va, es una experiencia nueva. Bueno, entonces veamos el recetario del día de hoy en A Pedir de Boca. Ensalada de atún con verduras, ingredientes, una lata de atún, una pesa de arveja, una zanahoria, una pesa de maíz tierno, un tarro de crema de leche, seis hojas de lechuga, una cebolla cabezona, papas fritas para acompañar. Ensalada de atún con verduras, vean ustedes qué cosa tan rica, tan deliciosa, pero bueno María Cristina, qué ingredientes tenemos aquí ya en los televidentes, lo vieron en el recetario, pero mostrémoslos aquí físicamente. O sea, necesitamos zanahoria. Ajá, la tenemos por aquí. Esto, maíz tierno. Bueno, aquí está también. Alberja. Ajá. Esto, crema de leche. Bueno, la tenemos por este lado. Perejil. Sí señor, por aquí está. Es, eh, atún, que es lo más importante. Sí señor, pánelo aquí. Limón. Aquí están los dos limoncitos. Lechuga. Lechuga. Lechuga para emplatar. Ya la tenemos también en el fondo. Cebolla. Cebolla, vieron, blanca o roja. Y pues se le pueden echar tiritas de pimentón si uno quiere, si uno desea, si uno pues así. Bueno, entonces manos a la obra porque el tiempo es corto mis queridos y vamos a empezar por. Bueno, gente bonita Barranca de Meja, previamente vamos a tener nuestra alberja y nuestra, nuestra alberja y nuestra zanahoria previamente precocinada. O sea, la llevamos a temperatura. Después de que el agua hierve, agregamos nuestra zanahoria. Cinco minutos, la dejamos en el agua hirviendo, la retiramos y perfecta para una ensalada. Ok, entonces vamos a poner manos a la obra. Ajá. Tú eres la che del día de hoy. Empecemos. Entonces, bórrase para ese ladito María Cristina para que usted se ubique. Vamos, yo soy hoy todo su auxiliar. En el espacio, su oficina el día de hoy. Mientras tanto, ya saben queridos televidentes, 620-2412. Línea de participación completamente disponible para que marquen ya. Me regalás un bolsito. Y al igual que María Cristina, ustedes pueden decir cuál es esa receta que les encanta, cuál les gustaría estar presentando con nosotros aquí en nuestro programa. Pero, ¿cuál es la que más repiten también? María Cristina se vino con una ensalada de atún con verduras. Y bueno, hoy vamos a ver, a probarle la degustación. Bueno, porque ensaladas de atún con verduras hay muchas, pero la sazón es diferente. Eso es de cada quien, el toquecito del amor, ¿no? El toquecito del amor, como tú lo dices. Ese detallito, todos cocinamos, pero hay unos que cocinamos un poquito más o le entregamos más el corazón a este tema que es la gastronomía. Sí, señor. Entonces, vamos a ver con qué nos sale la receta hoy. María Cristina, a ver, le corremos esto un segundito a María Cristina por aquí. María Cristina, en estos momentos lo que está haciendo es hacer como el zumito de limón, ¿no? Dice. ¿Qué te podemos ir ayudando, María Cristina? Bueno, esto, de pronto echando la lechuga en el agua, la vamos a escrotar, la vamos a partir, la vamos a hacer en el llano. Un poquito en agua con sal. ¿Con agua con sal? Para que pueda sabor. Sí. Ok. Ok, bueno, ya aquí María Cristina acaba de dar un truquito muy importante y es que la lechuga se va a remojar en agüita con sal para darle consistencia, para darle sabor. Y de esta forma, María Cristina, también ayudamos a prevenir bacterias en la lechuga. Sí, señorita, ahora se lava bien. También, pues yo en la casa, esto, la lavo con agua hervida. Ok. O sea, ahí hervida. Una agua precalentada. Ajá, ajá. Sí. Bueno, y de esta manera se ayuda. Vamos a llevar agua precalentar, la dejamos que baje temperatura y luego que baje temperatura ahí sí agregamos nuestra lechuga y le podemos, a veces, muchas veces le podemos agregar un poquito del llamado hipoclorito, ¿sí? Entonces ahí vamos a matar todas las bacterias y eso es muy, muy, ¿qué? ¿Cómo le puedo decir? Muy recomendado para todas las amas de casa para evitar bacterias en su casa, ¿sí? Así nuestros niños van a estar saludables. Saludables. Bueno, ya saben ustedes, bueno, María Cristina, mientras vas así cortando, picando, no sé cómo decirlo. Las cebollas, regálame las cebollas. Ok, quisiera que fuéramos hablando con los televidentes, contándoles qué es lo que más amas de la cocina. Tú como amas de casa, ¿cuál es el sentir por la cocina que a ti más te mata, lo que más te apasiona? Pues, ¿qué te digo? A mí me fascina cocinar. Vamos cortándolos. Me encanta esto, me encanta hacer recetas diferentes. En la casa no es que, ay, que es que vamos, el almuerzo tiene que ser arroz, tiene que ser... ¿Tiene que ser en la mitad? No. Bueno, yo de un almuerzo puedo hacer una lasaña, puedo hacer una ensalada como esta que es súper buena, es una ensalada nutritiva, sí. Una ensalada muy saludable, porque ustedes pueden apreciar el atún, las alberjas al vapor, el maíz tierno, la cebolla. Lo único lácteo que va a ayudar es la crema de leche y es totalmente saludable para las personas. La y es una ensalada que va con ellos. Bueno, veo que durante todos estos días nosotros hemos tenido recetas en las cuales hemos hecho la técnica de las julianas para la cuestión a la hora de hacer el corte de la cebolla. En estos momentos, María Cristina está haciendo el corte de, dime la palabra técnica. Sí, vamos a ir manejando el corte de brunoas. Brunoas, el tradicional corte en cuadritos. En cuadritos, que nosotros le llamamos a la casa, vamos a cortar en cuadritos. No, técnicamente el corte se llama brunoas. Bueno, ya saben, ustedes lo manejan. Más pequeño y la llamaríamos corte, ¿sí? O sea, tiene diferentes tamaños de los días, pero tiene el tamaño del corte. El tamaño, bueno, interesante. Entonces, mientras tanto, yo también voy a ir haciendo una receta con la misma ensalada para hacer las dos presentaciones, ¿ok? Bueno, permítanos. ¿Cuál es la diferencia, Wilson, entre la cebolla roja y la cebolla blanca? Yo la vez pasada le hacía la pregunta a Sergio, sin embargo, él no me atinó tanto. Bueno, es que una cebolla es más dulce que la otra. Normalmente nosotros decimos que la cebolla es amarga, así o no. Las cebollas son totalmente dulces. O sea, uno mire y usted pone una cebolla y se carameliza sola. No necesita agregarle azúcar, no necesita agregarle nada y ya totalmente se carameliza. Entonces, una es más fuerte, es más dulce. Esas son las diferencias, ¿ok? Y las regiones donde se dan. Bueno, tú estás haciendo un corte. Igual, voy a manejar el mismo corte. Pero tú lo empezaste diferente al de María Cristina. Sí, claro, o sea. Expliquemosle a las televidentes esta otra forma de hacer el mismo corte en brunoire. Sí, o sea, aquí simplemente le muestro con esta cebollita. No le separo. Cuando quiero que la cebolla no se me desbarate, no le voy a quitar el centro. Cuando quiero que se desbarate, voy a manejar esta técnica. ¿Ok? Y así, para no desperdiciar cebolla, solamente voy a retirar esto. Normalmente las personas siempre le quitan todo el centro. No, aquí solamente le vamos a quitar este ángulo y ya. La cebolla la podemos grabar totalmente diferente. Bueno, María Cristina, en estos momentos estás cortando el perejil. ¿Ok? Los estás haciendo también en cortes finitos. Todo esto con el fin de que vayamos ya poco a poco armando nuestra ensalada de atún y verduras. Esta ensalada, ¿con qué la podríamos acompañar, María Cristina? Pues esto, usualmente en la casa les hago, les he hecho este para no, porque como ella lleva papita frita y todo eso, entonces con unas galletitas. Con unas galletitas. De soda, de soda, sí. O sea, como les decía a todas las televidentes y a los televidentes, es un producto que está a pedir de boca. Está súper riquísimo para las personas que pronto no comen harinas, cereales y eso. Es el momento indicado, ¿ok? Esta es la receta que ustedes estaban esperando. Receta fácil, sencilla, saludable, nutritiva. Que nuestra invitada la trajo de casa. Esta es una receta que ella quiso traer, que la hace en casa, que la pone en práctica cada vez que puede. ¿Sí? Entonces, aquí la vamos a trabajar para que los demás televidentes la vean y vean que sí se puede. Ahí vienen para atrás, vea, esta mujer se metió a nuestro rancho, se quedó en su línice familiar. Yo me hago aquí hacia un ladito para que ustedes puedan observar, porque ella llega, curucutea y hace una cosa y la otra. Pero me encanta la forma en la que estudió María Cristina, porque ustedes ya saben, ya pueden observar que las televidentes de verdad sí están aprendiendo con todos nosotros aquí en este programa a pedir de boca. Así que ya saben, línea de participación completamente disponible para todos ustedes. 6, 20, 24, 12, marquen ya y participen con todos nosotros. Porque este programa, como lo decía Wilson, está a pedir de boca. A pedir de boca. Ya saben, bueno, vamos entonces ahora con qué paso. Listo. Voy a manejar mi espacio, voy a llevar zanahoria, ¿sí? Yo voy a hacer una ensalada de verduras, ¿sí? Antes de agregarle al atún, no, yo no la voy a agregar dentro del atún, yo la voy a tener por fuera del atún, ¿ok? Ok, entonces María Cristina va a observar cómo hace aquí Wilson y Wilson acaba de mezclar qué cosas. Aquí acabo de mezclar lo que es zanahoria, alberja, maíz, le voy a agregar limón, cilantro y pimienta. Ok. Ok, y esa va a ser nuestra cama de nuestra ensalada. Vale. Listo, ¿vale? Cristina, ¿qué te regalo para que sigas en tu momento? Me regalás zanahoria, me regalás, la alberja. Zanahoria, porfa. Puedo utilizarla toda, ¿cierto? Si quieres, me regalás un poquito más, me hagas un poquito. Ajá. Ok, este es el maíz tierno, la alberja. A ver si te coloco por aquí. Colaborame por acá, Wilson. Por favor. Nosotros estamos aquí muy concentraditos porque, bueno, con cada receta hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista en el que el más mínimo ingrediente tiene que caer a la perfección, ¿perdó? Sí, claro. Y como le decía, permiso, como le decía, en estos horarios en el que está este programa está como para antojarse, para almorzar, para una merienda y esta ensalada está perfecta. María Cristina acaba de hacer algo a diferencia de Wilson y es que si pueden observar el platico de Wilson, él ensambló haciendo la mezcla, todo en uno, no, por decirlo de esta forma. María Cristina divide. María Cristina, a ver si me colaboran con este plano de acá. Ella tiene por un lado el perejil, por otro lado la zanahoria, por otro lado el maestrano, por otro lado la arveja y por otro lado la cebolla. ¿Por qué lo haces así, María Cristina? Sí, después entonces ya mezclo ya todo. Es para que la gente vea que en realidad todos los ingredientes que lleva. Ah, ok. Es una forma de apreciar cuál es la cantidad de ingredientes. Cuál es la cantidad de ingredientes que lleva, sí, claro. María Cristina, ¿qué te dicen tus hijos en tu casa? A propósito de que ya mañana estamos a 8 de marzo y se celebrará precisamente el Día de la Mujer. ¿Qué te dicen tus hijos en casa? Caramba, acabamos de tener aquí. Sí, un pequeño accidente. Este, el niño, el niño que tiene 15 años siempre pues él trata de comprar como una rosa, como así. Y la niña pues siempre venía como un detallito más grandecito porque ajá ella. Y mi esposo pues él dice que no es un día como para celebrar porque hubo muchas mujeres que murieron en ese entonces y todo eso. Entonces es algo respetable. Sí, de embargo hay un presente, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero ¿qué te dicen desde el punto de vista de esos manjares y esas ricuras que tú acostumbras a hacer en tu cocina? Ah, no, le fascina. Es más, yo siempre invito a alguien a comer. Sí, es verdad. Es muy cierto, señor. Es muy cierto. No, sí, es verdad. ¿De pronto estás una cucharita? Yo les voy a mostrar. De pronto aquí le voy a agregar el poquito de atún que voy a utilizar. ¿Por qué? ¿Esta es una cucharita? Claro que sí, venga, la conseguimos por acá. ¿Sí? A este poquito de atún le voy a agregar un poquitico de cebolla. Un grandecito. Ok. También le voy a agregar limón. ¿Sí? Cada quien tiene su estilo, su gusto y le puede agregar limón, si quiere le puede agregar naranja. En esta ocasión yo le voy a agregar un toquete de crema de leche, ¿sí? A nuestra ensalada, a la cual le voy a agregar cilantro. Voy a recoger por acá esto. Permítame. Voy a mezclar. ¿Por qué no hacemos una vez la mezcla en conjunto de verduras, tú, Wilson? ¿Por qué no hacerlo todo al mismo tiempo? Bueno, aquí ya va al gusto porque yo voy a manejar ese estilo de montaje, ¿sí? Igual yo le puedo agregar verduras y en el montaje lo voy a manejar por separado. Pero al igual, es lo mismo, el sabor va a ser muy idéntico y muy parecido, perdón. Vale, perfecto. María Cristina, estás aquí agregándole nuevamente zumitos de limón. Una gotica de limón, sí. Ok. ¿Por qué es tan importante? Yo tengo esa duda precisamente. ¿Por qué es tan importante el limón en las ensaladas? ¿Te regalo un atún? Ajá, gracias. A ver, por acá se me corren. ¿Por qué es tan importante el limón en las ensaladas, María Cristina? Para que no se oxide. Ajá. Y porque le da un sabor especial, a mí me fascina el limón para todo. El limón, por el cítrico, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, ya saben ustedes, así poco a poco vamos nosotros formando nuestra ensalada, dándole, dándole como quien dice... Un cantito. Ya con textura, sabor y toda la cuestión. Así que ustedes no se despeguen, queridos televidentes, porque esto es a pedir de boca y está para chuparse los dedos. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Paratería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en TodoPan. TodoPan, el amigo del panadero. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. Bueno, mis queridos televidentes de Barranca Bermeja, pues continuamos con nuestra preparación. Ya como ven, ya tenemos bastante marchado. Sí, con Cristina, entonces quería yo hacerle algunas preguntas a Cristina. Quería saber, Cristina, ¿por qué te gusta la cocina? ¿Por qué te apasiona tener esta idea de estar en la cocina? Si normalmente las mujeres siempre evitan estar ahí, ¿por qué hay? Entonces, sí, se ha vuelto un tabú. A mí siempre me ha encantado la cocina, desde pelada. O sea, yo aprendí a cocinar desde los 12 años. Desde los 12 años, especialmente a la cocina a mi tía. Y entonces, mi tía me fue enseñando, mi tía la que vive en Tres Unidos, que si de pronto me está mirando. Un besito para ti. Eso. Dios me la bendiga, la quiero mucho. ¿Qué te digo? Siempre me ha gustado la cocina, me ha gustado preparar cosas diferentes, me ha gustado aprender. Es más, si Dios me da la oportunidad, me hago un curso porque me gusta aprender. No está de más, de pronto, ir haciendo, preparándonos en esta linda profesión, que es la gastronomía. Me ha preguntado para nuestros familiares, hacerles algo rico, algo diferente. Una ensaladita de atún, ¿cuál crees? Ay, ¿quién no hace una ensaladita de atún? Todos la hacemos, pero es cuando uno le pone amor a las cosas, las cosas cambian de sabor. Sí, señor. Y bueno, y la pregunta del millón, María Cristina, ¿qué la motivó al estar hoy aquí en A Pedir de Boca? ¿Qué me motivó? O sea, de pronto enseñar a la gente un poquito lo que yo sé, como dice el chef, si es verdad, se puede hacer una ensalada de atún, pero yo no sé, yo le pongo tanto amor y le pongo tantas cosas que a los hijos les fascina. Exacto. Bueno, o sea, a los hijos les fascina, al esposo les fascina, a la familia les fascina, vamos a ver aquí si a nosotros nos fascinan. Eso. Y estoy seguro que sí no va a fascinar. Sí no va a fascinar. Solamente con ver eso ya uno dice, oh, se ve rico. Bueno, y precisamente con lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla, yo quisiera que nos dijera, yo nunca había visto una ensalada que se mezclara con la papa frita. Total. De pronto un día invité a un compañero desde la universidad de mi hija y entonces empezó, pero ¿qué va a hacer? Como en la casa pues yo le echo salsicce, cuanta cosa encuentro, entonces va a ser salsicce, no. Entonces empezó como adivinar cuando yo le doy el plato, me dice, es delicioso, yo nunca voy a probar algo tan rico. O sea, el compañero de su hija vio salchicha, vio papa y dijo, no, me van a preparar una salchipapa, vio cebolla, vio una salchipapa. Pero cuando de pronto vio su ensalada con su papá chif, dijo, no, esta mujer la sacó del estadio, Cristina, cocina de lujo. Bueno, aquí ya previamente, María Cristina traía las papitas fritas desde la casa por la cuestión del tiempo y esto. ¿Cuál es el paso a seguir? Ya vemos que tenemos la ensalada desde tu preparación, ¿no? Dejando de un lado momentico la de Wilson. Desde tu preparación tenemos aquí entonces una mezcla de la ensalada, lo que fue maíz tierno, arbeja, zanahoria, el perejil, la cebolla blanca, el atún y ahora la papa. ¿Qué es lo que sigue entonces a continuación, María Cristina? Pues ahora entonces viene que ya vamos a incorporar todos los ingredientes, ¿sí? Entonces empezamos acá para que a todo les toque... Sí, vamos a mezclar. O sea, vamos a mezclar, le vamos a agregar algún líquido, algo para que... Vamos a echarle esto, crema de leche. Ah, ok. Crema de leche, el que le guste de pronto el yogur sin sabor porque también queda delicioso con yogur sin sabor. Yogur light, yogur sin sabor. Ajá, sabor. Es delicioso. Ok, bueno, qué bueno, qué buen tip. Bueno, y tú por este lado, Wilson, ¿cómo la vas a hacer? Yo ya tengo mi preparación casi terminada, ¿sí? Es una ensaladita, una ensaladilla, la decoración. Entonces en cualquier momento voy a esperar un poquitico que Cristina adelante un poco su plato y empezamos a emplatar, ¿ok? Ok, entonces regalémosle platico a María Cristina para empezar a emplatar para que vayamos viendo entonces porque esto se ve de rechupete. Yo voy a salir, no, 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 yo estoy aquí conservando la línea, me ha tocado durísimo la meta propuesta, la he conseguido. No me puedo engordar con apodir de boca, pero sí es verdad que apodir de boca le saca a uno un cuantito de más desde el punto de vista del sabor, desde el punto de vista, no sé, porque es que uno no puede dejar de decir que no se va a comer la receta cuando acabamos el programa. Pues normalmente siempre que se acaba el programa, todo empezamos a picar y en especial, Roche. Sí, sí, sí. Entonces aquí María Cristina tiene su platico para que empiece a emplatar. Vamos a emplatar, vamos esto por acá. Si quieres, vente a colaborar. ¿Necesito que te colaboren algo, Roche? Upa, le espérame ahí. Piscina, permítame, retiro. No, papi, cocino. Vamos a ver que María Cristina va a empezar a emplatar. Yo no sé, haga eso así. Entonces estás colocando la lechuga como base para el plato, ¿sí? Ajá. La lechuguita yo acostumbro a echarla en agüita con limón y sal para que, pues, se la coman, porque es que por lo general siempre quieren dejar mis hijos, somos los que hay, no, es que eso no sabe a nada. Entonces, así se la come. Darle saborcito para que no la desperdicien. Ajá. Porque esto es algo que ella observó en casa y estoy tan segura que fue que lo observó en casa y fue que uno de nuestros dos chefs, no recuerdo si fue Wilson o si fue Sergio, quienes decían que cuando uno emplataba con lechugo uno no debía dejar que se saliera de los bordes del plato porque se veía de forma, pues, antiestético, ¿no? Sí, claro. Y mire que María Cristina acaba de hacer la técnica bien hechecita. Sí, acaba de aplicar esa idea, ¿sí? Esa técnica como la llamamos. Bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, yo, ¿qué estoy haciendo? Una cama, ¿sí? De lechuga, en la cual voy a agregar nuestra ensalada. Sí. Ok, entonces vamos a empezar, permítame por acá, permiso. Agarras primero entonces. Lechuga, ¿una cama de lechuga? Sí, pero entonces estás colocando la mezcla de los ingredientes que colocaste con el atún. Sí, claro. La mezcla que ya lleva. Perdón, Wilson, recordemos que hizo dos tipos de mezcla, ¿no? Sí, hice una con verduras, hice una con cebollita, el atún, la crema, y aparte dejé los vegetales que les agregue limón y sal, ¿ok? Uy, mírate, mírate todo eso, cómo quedó aquí por este lado. ¡Qué delicia! ¡Cómo se ve espectacular! ¡Maria Cristina, caramba! No, mejor dicho, chao, queridos televidentes, se ha acabado el programa, no sé qué. No, tampoco así, María Cristina. Pero bueno, también veo que has aprendido a emplatar y toda la cuestión. Esto ha sido también experiencia de los tantos años, porque dices que desde los 12 años, entonces desde los tantos años que tienes tú en la cuestión de la cocina. Ajá, es más, como me gusta tanto la cocina, yo me pierdo MasterChef cuando la presenta, entonces de ahí aprende uno mucho. Y ahora a pedir de boca tampoco se lo pierde. Tampoco se lo pierde, sí le ha gustado el programa. No, eso todos los días, todos los días, ustedes se dan cuenta porque, ajá, yo llamo. Sí, 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 ajá, porque ajá. Sí, pero acá tenemos tu llamadita, bueno, lo vamos a utilizar. Tú lo que hiciste aquí fue, lo cubrí con la lechuga, ¿ok? Este, esto que acabas de sacar, este utilcito que acabas de sacar es para mí. Es un platillo, o sea, normalmente ahora en los nuevos restaurantes estamos utilizando espejos, ¿sí? Ah, caramba. Entonces, aquí vamos a... O sea, esto es un plato prácticamente. Exacto, este... Todo el que no sabes, como el que no ve, dicen por ahí. Este plato saldría sobre esta bandeja, ¿ok? Interesante. Bueno, ya aquí estamos viendo entonces otra forma de emplatar esta rica y deliciosa ensalada de atún con verduras para que ustedes vayan allá en casa colocándolo en práctica. Queridos televidentes, ya saben, 620-2412, nuestra línea de participación disponible. Aún alcanzan ahí tantico para que se comuniquen con nosotros. Sin embargo, también pueden ver estas y otras recetas, por supuesto, en nuestra fanpage de Facebook a pedir de boca para que también se conecten ahí. Miren, no sé, lo que quieran comentar, esos mensajitos de todo, de pronto, de lo que quieran ustedes intentar hacer, como ya se los he dicho, pueden dejar sus mensajes en nuestra fanpage de Facebook y ahí de Facebook. Y ahí pueden con nosotros quedar conectaditos también. De pronto que nos digan qué quieren preparar ustedes en casa, como hizo Cristina. ¿Quieren preparar algo en especial o quieren que nosotros su receta la elaboremos nosotros? Pues solamente escríbanos y nosotros estaremos atentos a atenderlos. Bueno, esta receta, esta receta, perdón, este plato que acabas de preparar entonces, ¿quiere de esta forma? Bueno, aquí no, todavía me falta algo de decoración, claro. ¿Sí? Entonces aquí voy a utilizar, ¿sí? Mira, Cristina ya tiene todo emplatado, ya ella le atinó a la cuestión también. Bueno, él está colocando aquí ya el toque final a la decoración y se ve muy bonito. Vamos entonces... Sí, me falta una decoración, una hojita. Vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a levantar aquí. Wilson, ven por favor acá. Permíteme. Y colabóreme. Uy, yo estoy con un pulso paraquero. Pero espérame, colabóreme, retirándome la tablita de abajo para apreciarlo acá un poco mejor. Vamos, eso, ahí. ¿Listo? Qué lindo plato. Ok, aquí vamos a colocar algo y ahí ya podríamos jugar, digamos, con chips, con los chips de papa, montárselos. Podríamos de pronto jugar con un vermicelli, podríamos jugar con sobre, podemos agregarle limón, sal, pimienta. Ya esto depende de nosotros, ¿ok? De nuestra creatividad, de nuestro juego. Úpale. ¿Listo? ¿Liste? Bueno, María Cristina, ya que ha aprendido otra técnica, también nos sirvió venir a pedir de boca. ¿Qué tal María Cristina? ¿Cómo la está viendo? ¿Cómo? Súper, súper. Esto podemos agregar directamente sal sobre nuestra ensalada, ¿sí? Y ahí también podemos agregar directamente limón. Ajá. Vinagre, podemos agregar un vinagre rosado, un vinagre arroz, un vinagre blanco, hasta podríamos agregarle un vinagre balsámico y sería espectacular. Bueno, ¿cuál es ese vinagre balsámico? Vinagre balsámico. Este vinagre normalmente lo utilizamos para ensaladas provenzales, para ensaladas ácidas, ¿sí? Porque tiene un ácido fuerte, ¿ok? Entonces, más que todo para eso se utiliza y es un vinagre muy rico, muy rico. Wilson, estas y otras recetas las podemos encontrar, además, ¿en dónde? Claro, en su restaurante 920, allá va a encontrar estas y otras preparaciones y si usted tiene alguna preparación que quiere que nosotros en el momento en el restaurante se la preparemos, con mucho gusto nosotros saldremos a la mesa, lo atenderemos y le explicaremos, le escucharemos qué desea y le prepararemos lo que usted desea. Digo también, a la carta y a su gusto para que vayan y visiten entonces. Bueno, ya saben ustedes entonces que estos son los dos platos que hemos preparado el día de hoy nosotros aquí en A Pedir de Boca, queridos televidentes, dime. Y como dice Rochi, o sea, y no olviden también, recuerden que Mr. Prada los espera. Es una pullita. Sí, 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 María Cristina, mi María Cristina Bella, de verdad que estamos muy agradecidos de estar aquí contigo el día de hoy en A Pedir de Boca. Cuéntanos cómo, así rápidamente, la experiencia vivida el día de hoy. Para las televidentes que se animen en casa y quieran venir. O sea, es verdad que de pronto un poco de nervio, porque ajá, uno empezando, uno dice, Dios mío, ¿será que voy? ¿será que no voy? No, sí, 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 sí. Pero normal, ya hoy estoy acá. Este, le recomiendo a todas las personas que es muy deliciosa la ensalada. Para las personas que trabajan, que a veces no tienen tiempo de hacer un almuerzo así, mire que ni siquiera, bueno, solamente para fritar las tajadas, es que utilicé el fogón. Pero es una ensalada rapidito Y lo saca de a pulos rápido Bueno, Cristina ¿Y con qué otra cosa podríamos preparar? Si no queremos utilizar la crema de leche Podríamos utilizar de pronto la mostaza La mayonesa Un yogur sin sabor Para tener una variedad de sabores Al agregarle otro producto Va a cambiar totalmente Igual esta receta está espectacular Bueno, ya saben ustedes, queridos televidentes Ensalada de atún con verduras Fue el plato exquisito del día de hoy Aquí en nuestro programa Pedir de Boca Agradecimientos a Miuma Boutique Por la punta del día de hoy Ya saben, ustedes pueden encontrar Estas y otras prendas con Miuma Boutique Ubicados en la zona rosa Así que bueno, nosotros Lastimosamente el tiempo se nos acabó El día de hoy, sin embargo Quedamos complacidos con la receta de María Cristina Muchas gracias y pico para todos los televidentes Conéctense con nosotros mañana Diez y media en punto en esto Que se llama A Pedir de Boca Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.